hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 465 antes de nada antes de que se me olvide antes de que se me pase de largo lo primero es darle las gracias a fenrir porque hace unos pocos meses se encargó de el coste de atareado.es del hospedaje de atareado.es durante todo un año con lo cual bueno pues este episodio del podcast va especialmente dedicado a él si he pronunciado mal el nombre bueno el nombre el nickname o el apodo como le quieras llamar lo siento de verdad porque como te puedes imaginar estoy terriblemente o tremendamente mejor dicho agradecido por esto y no tanto por el montante económico que por supuesto que sí sino más bien por el hecho de el apoyo yo cuando lo vi casi bueno en fin que para mí es un verdadero honor y son estos detalles los bueno por llamarlo de alguna manera evidentemente los que me hacen seguir y continuar con este trabajo y por supuesto y esto va unido con el episodio del podcast de hoy pues hacer cosas o ayudar a otras personas a que puedan llevar a cabo sus ideas sus pensamientos o simplemente pues nuevos conocimientos así en este episodio del podcast te quiero hablar cómo puedes hacer tu podcast cómo puedes hacer tu propio podcast pero a lo fácil y es que creo sinceramente que el podcast bueno no solamente el podcast pero sí en particular el podcast ha sido una de esas cosas que han cambiado o por lo menos marcado significativamente mi vida es cierto que realmente a mí lo que me gusta o lo con lo que yo realmente disfruto es con la programación yo pasar tardes enteras o días enteros programando es una cosa que me llena muchísimo sin embargo desde un tiempo hacia acá el podcasting bueno o en concreto hacer podcast ha ido comiéndole terreno y se ha ido convirtiendo en algo importante así y como esto ha servido o me ha hecho para mí ha sido algo importante para mí pues también quiero transmitirlo también quiero que como te digo yo facilitarte a ti que si en un momento determinado quieres hacer tu podcast pues que te resulte fácil y te resulte por lo menos más fácil que a mí así que vamos directos al turrón te voy a contar cómo puedes hacer tu podcast pero a lo fácil pero antes de eso quiero dejar claro algunas cosas lo primero disclaimer fundamental aviso a podcasters yo no soy como bien sabes ningún gurú del podcasting ni mucho menos no me considero ningún gurú del podcasting ni me considero un fenómeno extra galáctico evidentemente no lo soy también te puedo decir que hoy no te voy a dar ninguna clase magistral de cómo producir un podcast ni mucho menos ni hoy ni probablemente nunca pero tampoco te voy a dar consejos cómo puedes hacer una edición de un podcasting para es de un podcast para eso ya tienes a juan febles que te puede mostrar en sus diferentes tutoriales cómo puedes hacerlo perfectamente pero lo que sí que te puedo contar en este episodio del podcast es cómo puedes hacer tu propio podcast de una manera fácil cómo puedes alojar tu propio podcast y cómo puedes conseguir que esto pues no sea una tortura para ti sino que simplemente sea lo que tú quieras un hobby una pasión una dedicación lo que quieras pero sin que él como te diría yo sin que el proceso te interrumpa el resultado en muchas ocasiones cuando quieres por ejemplo escribir un libro si alguna vez te has planteado un libro cuando quieres escribir cuando quieres producir un podcast cuando quieres hacer un podcast probablemente lo que más te preocupe es todo lo que necesitas todas las herramientas que necesitas para escribir ese libro o para producir ese podcast como grabo donde lo alojo qué es lo que hago bueno pues todo eso en el caso del podcast es lo que quiero ayudarte quiero ayudarte para que a ti te resulte súper sencillo por lo menos la parte de la parte técnica digamos la parte de dónde tengo que alojar mi podcast y qué cosas tengo que hacer mínimas para que mi podcast mi podcast esté en el aire y eso es lo que te voy a contar pero antes de nada quiero echar una mirada atrás quiero echar una mirada atrás para que veas mi background para que veas lo que yo he hecho y cómo he llegado hasta aquí dando tremendos tumbos cosa que yo te quiero ahorrar un poco lo primero es que cuando yo comencé con esto del podcasting te puedo decir que me lo pensé muchísimo y estuve mucho tiempo dándole muchas vueltas pero mucho tiempo quiere decir meses y no fue hasta que ángel de you geek me empujó directamente así hasta que digamos que se fue el detonante para que yo me lanzara al mundo del podcasting y empezara a hablarte sobre el mundo de linux porque porque esto de hablarte sobre el mundo de linux porque realmente eso es lo que yo quería hacer ángel lo único que hizo que ya hizo bastante fue convencerme de conseguirme de meterme en esto del podcasting y uno de los problemas que le planteaba continuamente ángel y era un poco lo que te estaba diciendo anteriormente era precisamente dónde tengo que hospedar el podcast qué es lo que tengo que hacer dónde va a estar mejor qué es lo que cuál es la mejor solución dónde voy a sacar mejores estadísticas qué es lo que puedo hacer bueno ángel pues evidentemente me dio la mejor solución en aquel momento que fue la de alojarlo en anchor por aquel por aquella época y creo que ahora también no lo sé que es con certeza ángel ángel de you geek lo tiene lo tenía hospedado en archive.org sin embargo él me recomendó hospedarlo en anchor y me recomendó hospedarlo en en anchor por la sencilla razón de que era mucho más fácil la distribución esto evidentemente tenía un inconveniente y es que cuando tú hospedas en anchor o en cualquier otra plataforma pues los audios los va a tener aquella plataforma el feed lo va a tener aquella plataforma en aquel entonces era así en aquel entonces tú dependías absolutamente de anchor hoy en día las cosas han cambiado ligeramente porque anchor te da la facilidad de que tú seas realmente el propietario de tu feed y esto es algo importante no quiero que te quedes en esto del feed esto olvídate de lo que te estoy diciendo del feed lo importante no es eso quiero decir lo importante es que tú directamente que tú puedas hacer tu podcast fácil ahora llegados a este punto dirás bueno y después de estos cuatro años largos dando ya en tu quinta temporada que te ha aportado a ti el podcasting volverías otra vez a empezar con el podcasting bueno pues lo cierto es que sí lo cierto es que para mí el podcasting me ha aportado muchísimo esto de poder hablarte un par de veces a la semana de verdad que ha sido muy revelador para mí primero y antes de nada decirte que los primeros episodios del podcast me costaba muchísimo me costaba muchísimo ponerme a hablar prácticamente te diría que empecé leyendo los primeros episodios del podcast luego poco a poco me di cuenta que esta no era la solución que lo que tenía que hacer era prepararme un guión y sobre ese guión ir hablándote y eso es básicamente lo que he conseguido ahora ahora con unas pocas palabras soy soy capaz iba a decir soy incapaz pero no todo lo contrario soy capaz de estar durante 20 minutos hablándote sin parar porque como ya te he contado en algún episodio anterior del podcast estos episodios del podcast los grabo del tirón desde que empiezo hasta que termino sin ningún tipo de parada nada de nada si me equivoco ahí se queda pero el objetivo no es ese el objetivo no es equivocarme evidentemente el objetivo es contarte algo que te resulte interesante y práctico una de las grandes ventajas del podcasting es que te permite llegar a mucha gente de una manera muy sencilla hay mucha gente que no tiene tiempo pues para ver un vídeo en youtube para leer un artículo de un blog pero sí que tiene tiempo para hacer deporte por ejemplo y que tiene tiempo para escuchar mientras hace alguna tarea en casa o mientras simplemente va a comprar en ese momento hay mucha gente que escucha a los podcast con lo cual es el momento perfecto para hablarles y es el momento perfecto por otra razón que te voy a decir ahora porque les estás hablando al oído estás creando un vínculo importante con la persona a la que te estás dirigiendo es brutal y esto lo he notado y lo he notado muchísimo siento una cercanía contigo que antes era imposible para mí sentirla luego por supuesto esto de hablar 20 minutos del tirón sin parar contándote todo lo que te cuento habitualmente pues lo que te permite lo que te da es mayor fluidez a la hora de hablar y si bien al principio cuando empecé a grabar los episodios del podcast era casi algo obligado lo de ponerme a grabar que no sentía la comodidad hoy en día me puedo asegurar que estoy esperando fin de semana o estoy esperando aquel día donde voy a grabar porque ya es una cosa que tengo completamente interiorizada y no solamente que tengo completamente interiorizada sino que realmente ha llegado a apasionar bueno después de todo lo que te contado después de todo mi background después de haberte dicho que estoy aquí cómo he llegado hasta aquí qué es lo que me ha ayudado sobre todo ángel como te decía qué es lo que me ha proporcionado ahora llega el momento de qué herramientas te voy a dar a ti para que te cueste menos hacer tu podcast bueno te cueste en lo que a dinero se refiere va a ser tu voluntad básicamente porque va a ser lo que tú quieras donar a gitlab y archive.org archive.org es lo que tú quieras donar porque mi propuesta es que alojes tanto la página web donde va a estar hospedada la página valga la redundancia como el feed en gitlab y que lo que es los audios los alojes los hospedes en archive.org esto probablemente ya empieza a sonarte del episodio número 454 del podcast en el que te hablé de cómo podías tener un servidor gratuito o cómo exprimir gitlab al máximo pero antes de llegar a este punto decirte que todo esto surgió aproximadamente en el verano del 2022 verano pasado porque alberto papafriki que seguro que has escuchado alguno de sus dos podcasts que son dos podcasts fantásticos tanto papafriki por un lado como charlando con en aquel momento pues contó que tenía unos determinados problemas con las horas de publicación total que yo me ofrecí a echarle una mano para ver cómo lo podíamos resolver y en ese momento fue cuando surgió la química entre nosotros digamos la química podcasteril él me contó exactamente su problema también me contó su flujo de trabajo y aquí es donde viene la parte importante y en ese momento en esas circunstancias pues no solamente me le propuse resolver el problema de las horas de publicación sino también la de facilitarte el facilitarle al máximo su publicación la publicación de su podcast y es que para él era tal y como lo contaba prácticamente un sufrimiento esto de hacer el podcast no de publicarlo o sea o se quiere decir no de producirlo efectivamente sino de ponerlo en funcionamiento porque tenía que escribir en un sitio quiere decir tenía que escribir por un lado en archive.org todo lo que hace falta luego tenía que escribir en el blog y claro cuando me contó esto yo pensé aquí hay piezas que sobran no es necesario tanto trabajo porque lo que me di cuenta es que efectivamente lo mismo que escribía en archive.org luego lo terminaba escribiendo exactamente lo mismo en hitlab la página y luego eso es lo mismo que salía en el feed así que mi propuesta fue sencilla mi propuesta fue decirle oye y si en lugar de hacer las cosas como las estás haciendo le damos una vuelta de tuerca total que evidentemente como te puedes hacer una idea alberto me dijo que sí que íbamos a probar y ahí como te digo se inició una un trabajo de colaboración pues que nos llevó desde prácticamente desde bueno exactamente agosto agosto del 2022 hasta pues enero del 2023 casi febrero realmente te tengo que ser sincero durante los meses de verano o incluso septiembre y octubre no hice nada así que mira alguna cosa de ahí surgió por ejemplo en el episodio número 454 del podcast que ya ves que lo publiqué en enero y fue creo que me comprometí con él a que primero saber para papá noel es decir para el 25 de diciembre le tendría la solución preparada luego lo tuve que retrasar hasta reyes pero si en reyes ya tuvimos una solución y una solución que yo creo que ha sido una solución muy acertada y tan acertada que el próximo jueves se va a venir alberto se va a venir papá friki a contarte exactamente bueno a contarte vamos a hablar sobre esto y otras cosas porque claro no puedo traerme a nadie sin preguntarle cuál es su distribución de linux etcétera etcétera pero bueno no solamente vamos a tratar de eso así que cuál es mi propuesta para publicar tus podcasts bueno pues mi propuesta para publicar tus podcasts es muy sencilla que subas tus audios archive.org y que prepares una plantilla muy sencilla en gitlab esta plantilla lo que hace es una vez al día que además lo puedes programar a la hora que tú quieras levanta un contenedor docker y de esto no te tienes que preocupar nada simplemente te estoy contando las interioridades levanta un contenedor docker que lo hace es mirando todos los archivos que tienes en archive.org los publica es decir genera tu página web en gitlab y crea el el fit con lo cual tú luego simplemente tienes que pasarle el fit a quien quieras resumiendo que simplemente tienes que hacer un clon del repositorio de gitlab modificar los parámetros que yo te diré en las notas del podcast ya está cuatro cositas más cuatro detallitos y ya lo tienes y ya te puedes olvidar de todo lo demás no tienes que hacer nada más bueno evidentemente sí que tienes que hacer algo lo que tienes que hacer es todos los días que quieras evidentemente subir tu audio y luego a la hora que tú hayas programado se publica de esto ya te hablará con más detalle el próximo día alberto porque bueno él se ha encontrado con algunas peculiaridades que son importantes pero lo más importante para mí es que te quedes con el detalle voy vuelvo otra vez a la parte técnica te voy a contar sucintamente de nuevo la parte técnica para que veas que es súper sencillo y luego volveré otra vez a la parte digamos menos técnica y cómo lo tienes que organizar sobre la parte técnica decirte que lo que hice en su momento fue crear una imagen de docker implementó con una aplicación implementada en rast que lo que hace única y exclusivamente es mirar todos los archivos que tienes publicados tú en tu repositorio perdón en el punto rg a tu nombre con eso mirando la descripción de cada uno y el título de cada uno genera de forma completamente automática todos los post que todos los artículos de tu página web de tu página web que estará alojada en gitlab y además genera el fit correspondiente además esto tiene una ventaja brutal la primera ventaja es que no te tienes que preocupar absolutamente de la publicación a menos que tú quieras publicar una hora concreta un día concreto quiero decir que tú puedes programarlo que todos los días mire si hay nuevos archivos a las por ejemplo a las 8 de la mañana y luego incluso podrías decirle que lo mire también a las 12 de la mañana e incluso que lo diga mire también pues no sea a las 3 de la tarde si en cualquiera de esos periodos encuentra lo que va a hacer es publicar que no encuentra nada pues no va a publicar nada es así de sencillo esta imagen docker que te digo lo que hace es básicamente se levanta la imagen docker irán arca y punto rg hace la publicación y luego hace la publicación si no hay algo y si no no hace nada cuánto vale esto cuánto dinero vale toda esta operación pues toda esta operación vale cero euros y vale cero euros siempre y cuando cumplas una condición y es que no te pases de las horas de uso de imágenes docker o de operaciones de estas en gilab y cuántas horas tienes pues no me acuerdo sinceramente no me acuerdo cuántas horas son pero te voy a decir que esto gasta aproximadamente unos 20 segundos al día o sea 20 segundos por operación con lo cual si lo hicieras tres veces al día pues van a ser tres veces por 20 es un minuto y si publicaras todos los días serían 30 minutos es decir vas a gastar media hora al mes nada y cuánto cuesta tenerlo en gilab lo que quieras donar si quieres donar algo y cuánto te está tenerlo en arca y punto rg nada lo que quieras donar si quieres donar algo esto presenta habrá varias ventajas la primera de las ventajas que va a presentar es que primero el feed es tuyo y puedes hacer con él lo que te dé la gana no dependes de un tercero bueno evidentemente vas a depender de gilab y de arca y punto rg pero de gilab en cualquier momento puedes dar baja la cuenta y se acabó el feed y no te gusta lo quitas y en arca y punto rg pues evidentemente si en un momento determinado quieres puedes retirar todo lo que hayas público así que tú tienes todo el control y el poder de todo lo que estás haciendo que más se puede pedir pues que no te cueste absolutamente nada de trabajo para mí la parte más importante de todo lo que te estoy contando es que la publicación de tus podcast quieres hacer un podcast no te cueste nada de tiempo ni nada de sufrimiento y sobre todo me refiero a la parte del sufrimiento porque uno de los grandes problemas a la hora de hacer cualquier cosa referente a tecnología es que en muchas ocasiones inviertes más tiempo en la parte de no sé cómo se hace que en la parte de hacerlo en la parte de investigar de buscar de esa parte es la que quiero ahorrarte la que quiero que no te cueste absolutamente nada sino que sea ponerte a grabar subirlo a arca y punto rg y que inmediatamente se publique en el sitio y tengas directamente el feed este es mi objetivo principal así que desde aquí viene mi ofrecimiento evidentemente si quieres un momento determinado ponerte a publicar el podcast yo me ofrezco a echarte una mano a lo que te acabo de contar es decir a dar el repositorio a contarte los detalles si no los ves claros en las notas del audio que voy a dejar aquí y si ves cualquier cosa pues darte a mejorarlo bueno en este caso me ayudarías tú a mí en este sentido ya tengo un pequeño reto porque ver todo me hizo una propuesta y es que cuando se publique cada uno de los audios y que el podcast podcast que cada episodio del podcast día lo que haga además de publicarse en la página web además de generar el feed lo que debería de hacer finalmente es publicarlo en mastodon y esto esto primero no es tanto reto para mí pero esto lo tengo hecho o sea lo tengo hecho lo lo tengo preparado para añadirlo a la parte del podcast parte de la imagen que tenemos hecha para su publicación y luego por otro lado y esto sí que se lo comenté yo es que él además sube los vídeos a youtube yo mi propuesta es evidentemente esta parte la parte de subir o sea la parte de convertir el audio en vídeo y subirla a youtube mi propuesta también es subirla a youtube y si quiere también hace diversa en el caso de que tenga cuenta en fediverse o solamente a fediverse esto ya es independiente pero sí que me apetece ese nuevo reto la parte de subir la fediverse es muy sencilla porque está así que la tengo implementada la parte de subir la youtube no lo tengo implementado todavía en ras pero no creo que sea muy complejo pero sí que me interesa más en fediverse pues por las implicaciones de cultura libre que tiene ya te puedes y más en fin que como ves esto se trata de pues ayudarte en caso de que quieras poner en marcha tu podcast a que no sea un dolor a que esto no sea un verdadero castigo sino que más bien sea pues una pequeña transición desde el momento en el que te decides a grabar un podcast hasta que lo publicas y que no te tengas que preocupar de absolutamente nada que te cueste menos incluso que publicarlo en anco este es mi principal objetivo y esto es precisamente lo que te quería contar no te quería contar nada más recordarte que el próximo jueves te vendrá alberto y aquí a contarte puedes algunas cosas a charlar un rato sobre esto sobre esta aventura que hemos iniciado ambos para mejorar su flujo de trabajo con el tema del podcast y bueno hablar un poco sobre el mundo del solo y nada más recordarte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fi 3.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux en este caso con el mundo del podcast mejor que mejor un saludo y nos vemos el jueves adiós